Música Y como pajarín amado que tal vez Te espero esta mañana Sentado en mi ventana Mirando el campo más mejor Y al ver que aparece El tanambrón del campo Que llegó Me contando Pues volví de nuevo a verte Amor mío, no te vayas Yo no quiero ver Su córame Amor mío, no te vayas 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 Yo no quiero ver Estando contigo Que yo no quiero ver ¡Gracias por ver el video!